Y yo sé que es famosa de los Apsom, pero yo la conocí con... De hecho, es en inglés. Sí, yo la conocí con Credence. Ajá. Este... De hecho, en inglés va... ¿Cuándo apenas era un jovencito? Pues, qué amor. Perdón, perdón, se lo puede hacer. Algo así. Sí, sí, sí. Entonces, yo decía, ¡ay, qué padre que a él le haya funcionado así, ¿no? Y era... Es un clásico de la música. Y yo decía, me la imagino haciéndola un poquito como country, pero con Ramón Ayala. Ajá. Entonces, otra vez... ¿Le hablaste? Le hablé. Primero a mi papá. Ok. Don Jaime. Te hago otra locura. ¿Qué pasó? ¿Es conocido de Ramón o no? Pues, igual, ellos ya sabían... Es que todos esos músicos, artistas andaban en las mismas caravanas. Sí. Don Lorenzo Monteclaro, Ramón Ayala, Juan Gabriel, Vicente Fernández. Todos andaban juntos en eso. De una u otra manera. De Sonora Santanera, en México y Estados Unidos. Entonces, cuando mi papá se viene de Denver, a Monterrey, él le dejó todas sus cosas y su carro en la casa de Ramón. Ok. Y luego, para poderse venir a México, y luego fue llevándose sus cosas poco a poquito. Y él le dejó sus cosas ahí en su casa. Este... Ahí en Hidalgo. Ajá. Y entonces, pues, ya recordaron anécdotas. Y, oye, es que mira, vamos... Sí, todo el mundo me decía o nos decía, Ramón Ayala es bien especial. No va a querer. Él no va a querer. Y menos un dueto con una mujer. Y yo decía, ay, todo lo que he pasado, por favor. Sí, claro, es que después de pasar todo eso ya llega un momento en que nada se te hace imposible. De hecho, nada. Entonces, este... Pues ya dijo él, sí, no, hombre, vénganse, vamos a platicar. Y aquí estoy en la casa. Y llegamos, y me acuerdo que ese día no encontrábamos la casa. Oye, pero ¿dónde está? Mira, déjame salgo. Sale don Ramón Ayala a la calle, a hacernos así. Y yo, wow, es don Ramón Ayala. ¿Y salió con el acordeón o normal? No, no, normal. No creas que se duerme con el sombrero. No, salió, me acuerdo que estaba comiendo semillitas de girasol. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Así estaba. Y nos habló de las semillitas, de lo saludables que son y todo. O sea, bien bonita la plática bien... Ahí en su casa ya. Ahí en su casa, sí. En Hidalgo. Y ya le empiezo yo a platicar lo que quería hacer. Después de... Estuvimos como ocho horas en su casa. Este... Lo que queríamos hacer es que, mire, yo traigo esta idea. Es una maqueta, a ver qué le parece. Sí, cómo no, mija, sí, lo hacemos. Claro que sí. Y luego de repente va llegando don José Luis Ayala. Wow. Y le van llegando todos los bravos y yo. A ver, muchachos, aquí le vamos a hacer a la niña una canción. Este... Ah, cómo no, ¿qué vamos a hacer? No, cállate yo, soñada. Imagínate el honor que es para mí. Claro. Que tengo a todos los bravos en un video musical, que ese video tiene millones de vistas porque están todos los bravos y estamos cantando el jovencito, ellos con su estilo, y luego yo le metí el banjo y cosas así. Gustó mucho esa canción. Y más que todo es el honor de haber... Sí. ...trabajado con todos ellos juntos. La experiencia. Ellos la produjeron esa parte de la música que ellos hicieron. ¿Lo grabaron ahí en el estudio de José Luis? En Hidalgo. Sí. Y pues quedó espectacular la canción. Es de mis favoritas. Sí, claro. Es una canción que nos abrió muchas puertas. Él me dejó abrirle el show en Manamex cuando estuvo aquí. Fuimos a su posada navideña. Y es una persona de las muy pocas que son muy, muy grandes y que mantienen esa humildad. Como Carmen. Sí, claro. Igual. Es lo que te iba a decir. Yo creo que hasta cierto punto te... Digo, eres tú quien atrae a la gente grande y humilde. Porque uno busca con quién hacer una relación, etcétera. Y yo creo que eres tú porque ya estamos hablando de la segunda persona... Muy importante. Importante. Y que se portan muy bien contigo. Y todos. Toda la familia. Don José Luis Ayala. En paz, descanse. De verdad. Un honor haberlo tenido en esa canción, en ese video. O sea, nada más estaban Güero y Ramón o participaron todos. Todos. Todos estaban. Todos, ¿verdad? O sea, ellos fueron los músicos. Fidencio. Fidencio, David Laure. Este... Y la verdad... Raúl. Que a él le gustó mucho la canción. Y el video dijo... ¡Wow! ¿Quién te hizo ese video? Rubén Garza. Ah, ok. Este... Aquí yo, Don Ramón. Sí. Porque la verdad lo hicimos muy country. Como que yo le quería dar esa onda así muy country. Y este... Fue en un rancho que está ahí en Texas y... Ok. Y a él le encantó el concepto y le gustó mucho. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues yo creo que es una de las mejores vivencias que ha tenido musicalmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues fue una canción que se escuchó muy bien. Este... Nos abrió muchas puertas. Después de eso, ya fue cuando firmamos en representación con Cerca Music. Con Cerca. Cerca representaciones. Cerca representaciones, sí. Cerca representaciones, sí.